¿Qué onda? ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy tenemos batallas, batallas preparadas con un personaje muy épico que pertenece al DLC 3 Ustedes ya saben quién es porque ya lo vieron en el título, ya lo vieron en la portada Así que no tengo más que contarles al respecto, ya saben quién es el protagonista del día de hoy Pero como siempre muchas gracias a todos los que apoyan los videos de Dragon Ball Xenoverse Gracias por dejar su like aquí en la parte de abajo Gracias por dejar su comentario y ya sabes que si te gusta el video pues puedes seguirlo apoyando Dejando tu bonito like, ahora sí vámonos a las batallas del día de hoy ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? Que durante muchos siglos, bueno, décadas El color rosa fue símbolo de paz, de amor, de armonía, de tranquilidad Y ahora por culpa de Black es sinónimo de desgraciado, de maldad, de muerte, de destrucción Y de todo lo malo del mundo, gracias Black, eh, gracias por cambiar el significado del color rosa Y ahora sí todos los hombres, ¿no? Con playeras de color rosa Porque el rosa es el nuevo color de la maldad Ahora, ¿a quién vamos a poner contra Black en primer lugar? No sé ustedes, pero yo me quedé con ganas de ver una pelea contra Zamasu, eh Me agrada, me agrada, ya, ah, yo tengo dos rivales ya seleccionados para Black, pero hacía falta uno Y creo que el indicado puede ser Zamasu, porque yo me quedé con la curiosidad O sea, Zamasu es inmortal, Black es super poderoso ¿Quién gana? Pues técnicamente ganaría el inmortal, pero con eso de que Zamasu, digo ¿Black abre portales interdimensionales asesinos? Pues no se sabría, ¿no? Aparte son de la misma persona, yo creo que hasta han de tener un poquito de comprensión, ¿no? Como que a Black le ha de doler pegarle a su propio yo Digo, ¿quién sabe? Igual es tan malo que ni siquiera le duele ¡Soy malo! ¡Soy malo y no me duele nada! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Olvídenlo! Retiro lo dicho, sí me duele ¿Qué estás haciendo, mono? ¿Qué estás haciendo? ¡Esa bola, qué! Dime, ¿qué pretendías hacer con esa bola, eh? ¡Eso! ¡Y eso! ¡Ah! ¡No le alcancé a dar el doble! Le iba a dar un combo doble, pero no se iba a alcanzar A ver, ahora sí, ahora sí ¡Ah! ¡Wow! Acabo de descubrir Acabo de descubrir algo Esta técnica, vean, la del cuadrado hace que Black se teletransporte y aparezca detrás de él Para meterle un espadazo Pero si lo dejas apretado, lanza ¡Lanza! ¡Wow! Acabo de descubrir eso No sabía No sabía que hacía eso, esa técnica ¡Qué bien! Yo comenzaba a creer Que Black no tenía técnicas de ráfaga aquí Pero esa Es doble Esa es una técnica híbrida Hace cualquiera de las dos cosas A ver, Zamasu, defiéndete ¿Qué estás haciendo? Ahorita va a tocarme contra alguien que sí se va a defender Y voy a salir con lo mismo de siempre con él ¡No me peguen! ¡Espérate! Cuando no hacen nada, quiero que me peguen Y cuando hacen Quiero que me dejen en paz Así es la vida, ¿no? ¿Nunca les ha pasado? ¿Nunca les ha pasado que no hay quien los complazca? Si hace calor Quieren frío Si hace frío, quieren calor Así somos los humanos ¿Qué quieren? Somos inconformes por naturaleza ¿Ya te morí? ¿Ya te moriste? ¿De veras, Zamasu? ¿Ya te moriste? Ok Zamasu ya está muerto Es inmortal Igual solamente lo dejé KO Lo dejé como noqueado Porque siendo inmortal debería A lo mejor ni siquiera es el Zamasu el inmortal Es el primer Zamasu, ¿no? Con el que se encontró Goku Cuando fue al universo 11, me parece No me acuerdo cuál universo era Pero uno de esos universos Ok Quiero pensar que era ese Zamasu El que todavía no estaba tan poderoso Aunque no Yo confiaría en que este es el inmortal Tiene que serlo Más bien Hoy no es su día Todos tenemos días buenos En los que nos sentimos con ánimos De hacer cosas Y tenemos días en los que no Y a lo mejor fue uno de los días malos Para Zamasu, ¿no? Porque No se sentía bien Y dijo Mátame Ya Derrótame Me da Me da igual Me vale De verdad que me vale Tú mátame Con toda tu fuerza ¿Dónde está el otro? A ver Aquí está Este es uno de los personajes Que tenemos preparados Para las batallas del día de hoy Vean la cantidad de ki que tiene Vegeta No me había dado cuenta La cantidad de ki que tiene Transformado en Zupa Saiyajin Blue Pero está bien Está bien Vamos a pelear en la ciudad Aquí En la ciudad destruida Bien Este escenario Se ve bien Queda bien Este escenario Queda bien Para lo que vamos a hacer El día de hoy ¿Estás listo Vegeta? Yo sé que tú me odias Yo sé que Te sientes tan contento Porque tengo el rostro De Kakaroto Y tú eres feliz Creyendo que me vas a derrotar ¿No? Pero lamento decírtelo Que no No hay quien pueda Contra esta espada Esta es la espada De la perdición Lo siento Así es la vida Así es la vida Aquí necesito Un poco más de concentración Con estos monos Estos no se van a dejar Vencer tan fácil Como Zamasu Quiero pensar Quiero pensar Que Vegeta Me daría un poquito Más de batalla De lo que me dieron Los otros Bueno de lo que me dio Zamasu más bien Porque apenas llevamos uno Pues Hasta ahorita ¿Vegeta? ¿Vegeta? ¿Vieron eso? Salió volando Como si nada Y no No se frenaba Se esperó hasta chocar En el ¿Qué pasó Vegeta? Como ¿Por qué haces eso? Miren va a volver a venir Y otra Oh no Ahora si Ahora si la hizo bien ¿Eh? Guaya Van mejorando La inteligencia artificial De estos monos Antes ¡Oh! Me comí todo el Big Bang Attack Bueno Así van mejorando Las cosas para mi Van mejorando Las cosas para mi ¿Bien? ¿Por qué no le estoy Terminando de hacer El combo completo? Ahí está Ahora si Ese es el combo Que yo quería hacer Completo Vamos Vamos a ver Tengo que hacerle Combo doble Vean Es así Así ¡Oh! Es combo doble Ya Así 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 Y Ande ¡Oh! No le atiné Bueno Ni modo Ni modo Tengo que ver bien Cómo manejar a Black Black es un personaje Que desde que lo utilicé En el DLC 3 De verdad Que me gustó mucho Me gustó bastante ¡Ah! ¡Tómela! ¡Por baboso! Ahí está Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¿De veras? No le atiné ninguno Hijo de su madre Quería Tenía tantas ganas De atinar ese ataque Pero no Me lo echaron a perder Gracias Gracias Levántate Vegeta Levántate Demuéstrame De qué estás hecho Demuéstramelo todo No hombre El color rosa El color rosa Ahora es sinónimo De poder para mí Ahora es sinónimo De verdad Yo tenía mis dudas Cuando Black Se transformó En Super Saiyajin De color rosa Tenía mis dudas Respecto a esto Pero Ahora me doy cuenta Que realmente ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buen personaje! Esta vez Rompieron el juego Por completo Black Está rotísimo Para Para pelear Rotísimo Todas sus técnicas Están buenas Y sus combos No se diga Lo veo Y no lo creo Esperaba un poquito Más de complejidad Y más porque No sé utilizar bien A Black todavía Pero Pero Black Es que está roto El personaje en sí Todas sus habilidades A ver Vamos a aventarnos Un tiro Contra Contra Goku En su segunda forma Aquí con el Super Saiyajin Digo con el Kaioken Azul de Super Saiyajin ¿Kaioken azul de Super Saiyajin? ¿De veras? ¿Así se llama la técnica? Ni siquiera me había dado cuenta Pero bueno Si así le pusieron Pues Ellos sabrán ¿No? Ellos sabrán el nombre Que le ponen Vamos a entrar otra vez Aquí a la falla temporal Porque este combate Se ve que va a estar intenso Tenemos que entrar A un lugar Donde no dañemos a nadie Porque este combate Se ve que va a estar Intenso Con ganas Hola Goku ¿Cuánto tiempo? Ya tenía ganas ¿Eh? Ya tenía ganas Goku De meterte tus buenos No entiendo Cómo lo engancha Con el pie Ustedes se dan cuenta Que lo arrastra Como con el pie Y quién sabe Qué tanto le hace Se ve muy curioso eso ¿No? Que le mete un patín Pero le da como Tres marometas Antes de mandarlo a volar ¡Ey! Goku ¡Ey Goku! Tranquilo Tranquilo muchacho Ya sé que usted Me tiene coraje Pero Tranquilo Mate a su hijo Mate a su esposa Es comprensible Creo que Goku De los pocos personajes A los que realmente Odia con todo su corazón Es Black Porque A Freezer no creo Que lo odie tanto O sea Sí Se enojó Cuando mató a Krillin Y toda la cosa Pero yo siento Como que lo perdonó ¿No? Como que a fin de cuentas Terminó perdonándolo Y Pero a Black no O sea Black nunca le iba a perdonar Que le haya matado A su esposa Y que le haya Matado a su hijo A su hijo No pues sí A sus hijos Porque mató también A A Gohkan Mató a todos Simplemente Vamos Vamos Bien Estoy hallando más combos A Black De los que tenía antes Bueno de los que sabía Yo hacer antes Goku Tiene un montón de vida Demasiada vida tiene Oh Oh Le hice uno doble A ver A ver Quiero ver Si me vuelve a salir eso Vamos Ahí Ahí Eso Pero sí me salió Qué bien Ay no Le metí el espadazo Uy Ahora sí Esta es mi oportunidad Esta es mi oportunidad Eso Bien Lo logré No me podía Despedir de este capítulo Sin hacer ese ataque En serio No podía Simplemente Black Black Blackito Blackito Amigo mío Cómo dices Que te va Estás rotísimo Amigo Estás rotísimo Black Rotísimo Vaya Vaya Pero qué sorpresota Me acabo de llevar Poco Son los personajes Que disfruto Utilizar Aquí en Dragon Ball Heroes 2 Y Black Definitivamente Acaba de entrar En la lista Y no solamente Entró en la lista Sino que se puso En el segundo lugar Debajo De mí Debajo de mí O sea De este mono Que tengo ahorita Quedó justo En el segundo lugar Es muy bueno El Black No puedo querer Tanto poder Wow Qué buena onda Estuvieron muy buenos Los combates Pero hasta aquí Voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Gracias por apoyar Los videos de Dragon Ball Xenoverse Con su comentario Dejando su pulgarcito arriba Muchas gracias por eso Síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que se vayan subiendo al canal Y no se olviden De compartir Los videos Con sus amigos Para que esta bonita comunidad Siga creciendo Cada día más Yo me tengo que despedir Por el día de hoy Pero no se preocupen Que nos vemos la próxima Chiao Wow Ojalá tuviera el cabello rosa Tendrá una peluca Creo que tengo una peluca Wow Creo que A ver Déjenme ver Según yo Podría ser ¿No? ¿Quién sabe? Tantos objetos Que Ah que no quiero seleccionar eso Caramba Tantos objetos Que tengo Puede que tenga Una peluca Rosa ¿Qué es esto? A ver Peluca Tengo la de Vegeta Me veo muy frentón Con la de Vegeta Mira Que frentota tengo Igual que la de Vegeta Nada más que a mí Se me nota más Peluca 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 De Super Saiyajin Normal Y hasta se me vería bien Si fuera rosa Caramba La tengo que conseguir Tal vez si está Pero La tengo que ir a conseguir Ah que bien Ah que bien Que bien Hola Black Creíste que te irías invicto ¿No? Pensaste que no habría A quien te partiera la cara Pero te equivocaste mono Te equivocaste Porque yo No me iba a quedar sentado Mientras tú te divertías Peleando con todos No Eso es inconcebible Que Tú te estés divirtiendo Mientras yo me quedo Viendo el capítulo Sentado en una silla Si Pégale 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 Todo lo que quieras Pégale todo lo que quieras Todo lo que quieras Ah Cuanta diversión Cuanta diversión Que conste que esto Me lo contagió Goku Yo antes no disfrutaba Tanto la pelea Pero esto me lo contagió Goku Él Fue el que hizo Que disfrutara tanto Pelear con gente fuerte Y cada vez que aparezca Alguien poderoso Como Black Definitivamente No me puedo quedar sentado No, no, no Pártasela Pártasela Sí Pártasela Ya, ya, ya Estoy exagerando ¿No? Estoy exagerando De De intensidad Bien Así Y creo que este será El golpe final Lo siento Black Adiós Me saludas A A A A A A mi primo Freezer Si te los encuentras Le dices a Freezer Que Esos 4000 zenith Que le debo Ya no se los voy a pagar Porque Ya está muerto ¿Para qué los quiere?